En México, los boletos más buscados en Google son nada más y nada menos que los de Bad Buddy. El Boricua cierra su tour mundial en México con dos conciertos en el Azteca. Pepe Toño García, ¿tú andas por allá? ¿Cómo está la fila? Hola Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Efectivamente, este concierto que va a dar inicio a las 8 de la noche. Pero bueno, pues ya desde hace prácticamente 7 días que comenzaron a llegar sus fans. Aquí pernoctaron, aquí acamparon a la noche de anoche. Les pidieron que dejaran ya las casas de campaña y que tomaran su lugar en la fila. Así es que bueno, pues toda esta madrugada pasaron frío. A 4 o 5 grados centígrados estuvieron aquí estos fans. Y bueno, pues no se han movido ni un centímetro. Vemos gente que bueno, pues llega con botargas y que llega pues aquí con los colores de Bad Bunny. Por lo pronto, pues la información que tenemos, así se está viviendo aquí en el Estadio Azteca, este concierto de Bad Bunny. Pues así las cosas, se quedaron a dormir allá para ver hoy al conejo malo. Y además enorme recinto, nada más y nada menos que la Azteca.